Que maravilloso Parácuaro es un pueblito El más humilde del estado más hermoso Michoacán, donde yo nací Tierra de agricultores por excelencia Tierra purépecha Tierra milenaria Tierra llena de arte Un sábado 7 de enero De 1950 Ahí nací Juan Gabriel Muchachos, ya vamos Tengo que bañarme Tengo que arreglarme Realizaré todos mis sueños Mis ilusiones Será mañana o pasado mañana El lunes o el martes Será cualquier día En cualquier instante Vendrán a tocarme Dicen que todos los sueños se realizan Y que la vida es también un sueño Y yo sueño tantas cosas, todas hermosas Ay, qué bonitos son todos los sueños Yo, Alberto Aguilera Valadez Canciones muy populares de él Pero ahora en otra versión Y ya, está listo, listo para salir Y vas a ver lo impactante que es Un amor eterno por la música Una lucha de sol a sol Un alma corajada por la humildad Un ser único en el escenario Un ídolo orgullosamente mexicano Un amor... La vida de Alberto Aguilera Valadez es la historia de un niño que logró consagrarse como una leyenda de la música. Sus padres fueron Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas. Mi padre era campesino y estaba muy enfermo de los nervios. Y una desgracia que le ocurrió un día lo acabó de trastornar. Mi padre murió allá. El fuego se expandió provocando daños a propiedad ajena. Don Gabriel se tiró al río sufriendo un shock. Es internado en el mosocomio de la Castañeda en la Ciudad de México. Y su familia no vuelve a saber de él. Este duro golpe cambió el rumbo de la familia Aguilera Valadez. Doña Victoria, acompañada de sus hijos, tuvo que abandonar Parácuaro para establecerse en Ciudad Juárez. Lugar donde encontró trabajo como empleada doméstica. Sin embargo, no pudo conservar a todos sus hijos juntos, pues no podía trabajar y cuidar a la vez de un niño tan pequeño como lo era en ese momento, Alberto. Doña Victoria se vio obligada a internarlo en una escuela de mejoramiento social para menores. En ese lugar, conoce a una persona que sería fundamental en su vida. ¡Juanito! Ahí conocí a mi mejor amigo, a mi primer amigo, a Juanito. Don Juanito se convierte en su consejero y más adelante, en agradecimiento, adopta su nombre para hacer lo suyo en el medio artístico. ¡Peto! Es en ese lugar donde comienza a desarrollar su verdadera vocación, la música. Canta mi alborada, ándale, pero fuerte, para que yo pueda oírla. De las flores de tu jardín, llenas de tristeza y de dolor, llenas de tristeza y de dolor. Guardo yo para ti un casmín, y con él te doy todo mi amor, y con él te doy todo mi amor. Alberto había dejado su niñez atrás. Solo estudió hasta el quinto grado de primaria, y el resto lo aprendió en la escuela de la vida. Ahora era un adolescente con deseos de triunfar. Nunca volverás paloma, triste está el palomar. Todos los días componía canciones. El primer tema que escribió fue La muerte del palombo. Esta pasión como compositor lo lleva a dejar la casa de su mamá para ir en busca de una oportunidad para trabajar en lo que él más quería. Encuentro una oportunidad en el programa Noches Rancheras, que se transmitía en el Canal 5 local, y era presentado por Raúl Loya, quien lo bautizó con el nombre artístico de Adán Luna. Ahí nació Adán Luna. A los 16 años, se presenta en el famoso cabaret Noa Noa, y continúa pidiendo oportunidad de cantar en otros centros nocturnos. Buenas noches, señor. Buenas noches, que síganme. Sabe, señor, yo canto. Si usted me pudiera ayudar, que me viera a cantar nada más, si no le gustó, pues ni modo, pero que me dé una oportunidad. Y empecé a cantar en Ciudad Juárez, en los lugares nocturnos, pero como era menor de edad, pues no me dejaban entrar a muchos. Así es que yo trataba de buscar la vida como fuera y para poder ayudar un poco a mi mamá. Solo que mi mamá no sabía que yo cantaba. Impulsado por sus amigos y por su espíritu de lucha, viaja a la capital mexicana con el propósito de firmar contrato con una compañía discográfica. Pero no corrió con suerte, y hasta tuvo que dormir en la calle. En 1967 regresa a Juárez, ciudad donde el nombre de Adán Luna ya era reconocido. Con ese aval, obtiene su primer contrato para actuar en el famoso Malibú. Soy maestro de ceremonias del Malibú, vengo de parte del señor Sapien. Motivado y con la ayuda económica de su amiga la señora, Esperanza Maculey, regresa a la capital mexicana para cumplir sus sueños. Sin embargo, las compañías disqueras lo rechazan, asegurando que en su catálogo ya existían demasiados baladistas. Una vez más, impulsado por sus deseos de triunfar, vuelve a la ciudad de México lleno de esperanzas, sin imaginar que estaría entre el cielo y la tierra. Yo ya no me siento solo, ya tengo una amiga, ya soy muy feliz. Injustamente lo acusan de robo y es recluido por casi un año y medio en el penal de máxima seguridad de Lecumberri. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, De cualquier modo, yo te seguiré queriendo, yo sé que nunca tú querrás jamás amarme que a tu cariño. Llegué demasiado tarde, no me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien sueño enamorarme. Dentro de la cárcel, establece una relación entrañable con Queta Jiménez, la Prieta Linda, quien posteriormente le canta sus canciones, convirtiéndose en su primer intérprete. ¿Nos cantas algo Beto? Claro que sí. Le voy a cantar una canción que se llama Menace del Corazón, ojalá que le guste, igualmente señor general. Menace del Corazón, decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina, quiero sentir sus besos, sus manos que me acarician, quiero comprobar que... Con la ayuda de la señora Ofelia Urtuzoástegui, esposa del general Andrés Puentes Vargas, director del penal, recupera su libertad y consigue su primera oportunidad para grabar en la RCA. Dice que tengo un gran futuro y me va a llevar a la compañía disquera donde ella graba y me va a recomendar. Tengo tanta fe en que ahora sí voy a triunfar y te voy a dar todo lo que tú mereces. En primer lugar, quitarte de trabajar. Voy a ganar mucho dinero, ya lo verás. Ya van a una compañía disquera y oyeron mis canciones. Creo que les gustó como canto y también mis composiciones. Mañana me resuelven. 1971, año que marca su debut en la música, con el nombre de Juan Gabriel. Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor. Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. Ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar. Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. Este sería el inicio de una carrera sin precedentes. Su primer material discográfico, El alma joven, se vuelve un rotundo éxito en México y lo convierte en el artista del momento. Este triunfo le permite que grandes figuras de la música graben sus canciones. Yo, en cuestión folclórica, veo muy escaso el panorama. De los nuevos, me parece que Juan Gabriel tiene cosas, tiene cosas bonitas. Es el que se me hace más consistente. He tenido oportunidad de interpretar a grandes compositores de todo el mundo. Autores de la talla de mi compadre Agustín, Consuelito Velázquez, Tatanacho, Esparzoteo, Mario Talavera y tantos más. Pero en los últimos años, un joven compositor vino a llenar un hueco necesario en la composición mexicana. Su nombre, Juan Gabriel. Será mañana, o pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, en cualquier instante, vendrán a tocarme las puertas de mi corazón. Juntos, y siempre estaremos juntos. Y es verdad, nuestro amor nunca va a morir. Me parece una especie maravillosa a Juan Gabriel, que fue el que tuvo la iniciativa de proponérmelo. Pues creo que nunca le podré agradecer lo suficiente. No por, ya a nivel por economía o porque realmente ahora esté mucho mejor que podía estar antes. No, uno tiene una carrera que más o menos va con altos y bajos y vas valorando lo bueno y lo malo y lo regular que haces. Pero en ese momento tuve esa oportunidad de Juan Gabriel, cosa que le agradezco, y he procurado hacerlo lo mejor que he sabido y poniendo mi interpretación o lo que yo pueda llevar dentro a nivel arte. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos. Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mis hilos. Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos. Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Como siempre Hemos estado en los mejores momentos En los más importantes Fabuloso Con todo mi corazón Y es verdad Nuestro amor nunca va a morir Escuchen ustedes que relleno Como su nombre lo indica Esta canción es muy querida La escribí en Los Ángeles Por allá por 1982 Primero nació la melodía Y luego la letra Y luego la letra Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en la letra Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta que no me sienta nada bien María María Llegaré hasta donde vive Dios Déjame que no me sienta nada bien Déjame llegar a ti María Sé que Dios está en tu corazón Yo creo que no me sienta nada bien Yo creo que con el regalo que me ha hecho Juan Gabriel Como con el regalo que yo siempre me quito el sombrero cuando me acuerdo de Agustín Lara Del maestro Lara Yo digo que es el mejor regalo de mi vida He tenido dos regalos extraordinarios Y la canción de María Bonita Y tu canción Juan Gabriel Por eso estoy aquí Quiero estar siempre cerca de él No solamente para como cantante exigirle que cada día me escriba más y más porque lo necesito Sino para que como amiga, como mexicano, como amiga yo de él, como mexicano él Que es nuestro, nos siga dando las maravillas y las glorias que nos ha dado Gracias Juan El director de mi casa discográfica me dijo Isabel, ¿tú te atreverías a cantarle a Juan Gabriel? Y yo le dije, pues, yo creo que sí De entrada me encanta como autor Y me encanta como artista Porque yo lo había visto ya actuando en España En el año 80, me parece que era 79, una cosa así Me dijo, Jadá me escribiera un disco Pero yo lo vi como que era un imposible No tenía contacto en ninguno, ni lo conocía personalmente, ni nada Sino a través de su profesión Y no sé cómo contactaron los dos directores que al final se montaron en el avión Me llevaron aquí, me trajeron a México De México me fui a Ciudad Juárez Estuve en su linda casa Y estuvimos toda una noche entera Cantando Él me cantaba, yo le cantaba Él me hablaba, me miraba Estudiándome Muy observador, ¿verdad? Estudiándome totalmente, pero yo a él también Sí Claro, porque él es una persona muy, muy divina Muy inteligente Y él sabe lo que se trae entre manos, ¿no? Sí Nada más que te vea ya sabe cómo es Nos ha hecho cantar, ha hecho cantar al pueblo de México Como uno de los mejores y más grandes creadores de diferentes géneros Que ha abordado diferentes temáticas Y que con un estilo muy propio, muy personal Nos ha hecho que nuestro acervo cultural se vea incrementado Se vea enriquecido Se vea desarrollado Juan Gabriel es un gran creador Y lo que significa es que tenemos Un gran creador para Para la historia de México, ¿verdad? Y para nuestras generaciones venideras Bueno, yo creo que Juan Gabriel es un caso único Un caso de veras Este Sinfónico Amor Yo quiero decirte El orgullo que tengo de ser tu amiga El orgullo de ser mexicana Lo que tú has hecho por México Imagínate Eres uno de los mexicanos más hermosos que ha nacido Eres tan grande Que dos años antes de que naciera Hizo erupción el paricutín para anunciar tu llegada Nada más con eso Luego, no solamente como el gran compositor que eres Como un ser humano Eres, fuiste gran hijo Eres gran padre Gran hermano Y más que nada, gran amigo Tú sabes lo que tú Tienes este premio en las manos Pero lo que tú tienes aquí Toda esta gente parada Con las manos te dan el aplauso Que mereces eso Y más Si no hubiera sido por él Yo no regreso a mi carrera Perdí a mi hijo Se lo llevó Dios Y encontré en mi camino Otro hijo Y si no hubiera sido por él Yo no regreso A trabajar Él me ha dado fuerza El deseo de vivir Y el orgullo de tenerlo como hijo Tu talento no se ha terminado No se va a terminar Cuando se nace así como tú Pues se muere así Yo siempre voy a estar orgullosa De Alberto De ese niño chiquito que conocí Y que Del cual grabé Una de sus primeras canciones Te quiero mucho mi vida Felicidades siempre Que más allá de que él sea Juan Gabriel Este Que me encanta ¿Verdad? Es mi amigo Mi amigo de siempre Mi amigo que conocí Cuando llegué A esta tierra bendita Que me dio El honor De ser Amanda Miguel Este Y yo tuve el honor De conocerlo a él Y desde aquella época Hasta la fecha Puedo decir Que nuestra relación Se ha agigantado Y me encanta Ser su amiga Y me encanta estar con él Me encanta porque aprendo Y siempre que estoy Con seres como él Me siento muy feliz Porque Se vuelve a iluminar La esperanza Dentro de mí De que hay cosas grandes Y Y una de esas sos vos Este Alberto Te quiero mucho Alberto querido Hermano Amigo Y artista Este es un abrazo De un especial amigo Que te admira Por todos los rincones De tu vida Que Dios te bendiga Esto lo que te Quiero decir Como siempre Es que Para mí Tu amistad Es uno De los hechos Más gratificantes Y tu obra Uno De mis estímulos Sentimentales Más constantes Dolores Porque cantas Tan perfecto Lo hago porque te amo Lo hago porque Porque estoy con mi piel Por lo extraordinario Que eres como Como hombre Como persona Como todo Juan Me ganaste el corazón Lo hago porque te amo Y tú sabes como te quiero Tú eres mi modelo A seguir Y siempre lo ha sido Mi inspiración Para hacer todas tus canciones Te mando un beso Te quiero mucho Y te cumplas Muchos años más Te queremos Y tú sabes bien Lo grande que eres Y mañana Y mañana Mañana Ya será un día Muy triste Porque tú te irás Y no volverás Ya que vas a mi lado Indudablemente Este homenaje Que hoy estamos haciendo Todos juntos A este gran autor Y a este gran señor Es que nos ha tocado Con su varita mágica Porque nos ha ayudado A construir Recuerdos Y momentos importantes En cada uno De nuestros corazones Así lo siento yo Doble orgullo Para mí En esta noche Y es un momento De estos Como diría él Divinos No hay palabras Para describir Todas las cosas Que es Alberto Es un gran ser humano Pero es un músico Maravilloso Es un compositor Me entienden Un poeta Alberto tiene mi corazón Mi corazón Mi cariño Y muchas gracias Alberto Eres precio El sindicato de músicos Precisamente le ha rendido Un homenaje A Juan Gabriel Como compositor Pues indiscutiblemente Tiene una creatividad Extraordinaria Ya ha llegado Al corazón del pueblo Pero nosotros Le reconocemos Un mérito Que Pues raro En las personas Para los trabajadores Siempre es difícil Obtener Buenos salarios Por parte de los patrones El promedio De salarios Para mis compañeros Es de 20 mil pesos Por cada uno Por una hora y media De trabajo Acompañando a un artista Él Él Hace que les paguen 25 mil 50 mil Y 100 mil pesos Diarios A cada música Dice que es Gran admirador Mío Pues yo quiero decirle A él Que yo soy Hoy El mejor admirador Que tiene Juan Gabriel Es el mejor compositor Que ha dado Este país Me sé todas Sus canciones Ahora Y me enorgullezco De ser su amigo Muchas gracias Alberto Por tu música Y por tu presencia En este país Para mí Juan Gabriel Es el representante Más digno Que tiene La música mexicana A nivel mundial Y le quiero Y le respeto Muchísimo Como amigo Como persona Como hombre Gracias por existir Hermano Ya lo pasado Pasado No me interesa Hola Soy Laura Pausini Y yo también Soy parte del disco Maravilloso De Juan Gabriel Tengo el privilegio De cantar Una de las canciones Más bonitas Del mundo Que se llama Abrázame muy fuerte Les mando un beso A todos Y espero que puedan disfrutar De nuestro dueto Juan Gabriel Te quiero muchísimo Chao Hola queridos amigos Solo para platicarles Un poquito De lo que ha sido Mi experiencia Grabando con Mi querido Alberto Juan Gabriel Compartir una canción Con él Ha sido maravilloso Creo que el disco Dúos Dúo Vale la pena Por muchas razones Por ser Juan Gabriel Quien es Una figura indiscutible De nuestra música Un excelente compositor Y para mí Haber trabajado Al lado de él Y compartir nuestras voces Es una experiencia Que me llevaré conmigo Hasta el final de mis días Disfrútenlo amigos Porque vale la pena Quiero decirles que no hay palabras No se puede expresar tanta emoción Tantas alegrías Es mágico lo que se sienta en el corazón El poder cantar al lado de alguien Tan grande Tan admirado Tan respetado Como el señor Juan Gabriel Y otra vez Y otra vez Gracias Gracias Muchas gracias A todos Y al señor Juan Gabriel Por la oportunidad A todos Muchas gracias Me siento muy feliz Suerte para mi amigo Juan Gabriel Juan Gabriel Es un artista Increíble O sea Pues Es Juan Gabriel A mí me regaló La oportunidad De aprender mucho de mí De conocerme mejor De ponerme en sus manos De dejarme dirigir por él La verdad Él es un súper ser humano Es como Como un familiar Es como un amigo Súper cercano Al cual quiero Al cual amo Y él me ama también Y yo sé que él realmente me ama Porque su capacidad de amar Es gigantesca Y él es un intensazo Así Así Y él es un intensazo A ustedes A la gente que me ha abrazado Querida y el señor Gracias Muchas gracias Por hacerme tan feliz Con su presencia Cada presentación Ha sido una celebración Hombre sencillo Virtuoso Un fenómeno sin tiempo Pilar de la música mexicana Una leyenda Autor de más de mil canciones Ha vendido más de 150 millones de discos Sus canciones han sido traducidas del español A varios idiomas Y han sido cantadas Por más de mil intérpretes De diversas nacionalidades Su magia ha dado la vuelta al mundo Convirtiéndolo en el compositor hispano Más cantado Y en el artista más querido Uno, dos, y Tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.